Bienvenidos una vez más a la entrevista que tenemos con los candidatos a la Alcaldía. Esto es para toda la audiencia de Parucía.cl y Parucía FM 107.1. Hoy día nos acompaña, obviamente estoy con mi compañera Nadia. Nadia, perdón. ¿Cómo estás Nadia? Bien, ¿y usted? Bien, también. Y nos acompaña hoy la señora o señorita. Señora. La señora Susana. Bienvenida señora Susana. Muchas gracias. Bueno, para toda la audiencia, nosotros como lo hemos hecho en las otras oportunidades, tenemos una metodología de preguntas para ustedes señora Susana, pero antes quisiera consultarle quién es Susana. ¿Quién es la señora Susana? ¿De dónde es? ¿Vive hace tiempo aquí en Curacabí? Bueno, para responder esa pregunta, bueno, yo soy Susana Córdoba González, soy una vecina acá de la comuna de Curacabí, tengo 37 años, tengo dos hijos, una niña y un niño. Yo soy actualmente estudiante de administración pública, he trabajado durante 10 años en organizaciones sociales, la creación de proyectos comunitarios, en temas de medio ambiente. También estuve trabajando un tiempo para el CAC, el Comité Medio Ambiental de la Comuna. Y bueno, a través de esa participación, nosotros nos damos cuenta, las personas que participamos en las organizaciones sociales, que uno puede generar un beneficio para la comunidad, pero cuando uno quiere ampliar ese beneficio para todos, cuesta mucho más. Entonces, mi decisión por entrar en la política fue precisamente esa, porque a través de la política uno puede generar cambios que sean mucho mayores y que abarquen a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, elegí participar en política para poder aportar con mis conocimientos a la creación de proyectos y políticas públicas que vayan en beneficio de las personas. Contarles también que soy autista, con TDA, y eso igual me ha significado tener una vida con bastantes dificultades, porque no fui diagnosticada a tiempo. Entonces, no contaba con muchas herramientas para poder desarrollarme de manera independiente. Siempre dependí de otras personas para poder hacer mis cosas. Ahora, por lo menos, ya tengo esas herramientas que me permiten ser más independiente, poder socializar sin tener mayores dificultades, tener herramientas para poder desarrollarme laboralmente sin tener mayores complicaciones al momento de mantener un trabajo y cosas en ese sentido. Bueno, señora Susana, le agradecemos y la queremos llevar un poquito y que usted, como usted dijo que tenía TEA, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, nos va a acercar más, entonces, a nuestra condición y nuestra situación. Entonces, la quiero llevar un poquito a preguntas generales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una metodología de tarjetas. Entonces, usted elige una y nosotros se la leemos. Pero le quiero contar también a toda la audiencia que lo hacemos de esta forma. Primero, para que no exista ningún sesgo político ni un privilegio, ni que en realidad a algunos se les preguntamos más fáciles, a otros se les hacemos más difíciles. No, la idea es que sea para todos iguales, porque necesitamos también saber los puntos de vista de todo, las respuestas de todo y dejárselas a la audiencia para que en base a eso también puedan tomar su decisión. Así que, lo primero que nos vamos a enfocar va a ser en preguntas generales y la invitamos a nosotros a que usted saque una tarjetita, elija la que usted quiera y Naya se la va a leer. Ya. Voy a elegir esta del medio. Siempre elige la del medio. ¿Qué acciones concretas implementaría para promover la inclusión de personas con discapacidad en Curacapi? Bueno, principalmente, o sea, habría que comenzar porque todo tiene que ser diagnosticado de alguna forma. Hay que tener un diagnóstico de, por ejemplo, la cantidad de personas que viven en situación de discapacidad y cuál es la discapacidad que tienen. Y en ese sentido, el conocer ese diagnóstico nos permite saber cuáles son las personas, en qué etapa de la vida se encuentran y, por lo tanto, cuáles son las necesidades con respecto a la integración dentro de la sociedad. Entonces, de esa manera podemos mejorar en ese sentido la elaboración de métodos o actividades en las que se pueda incorporar la participación de las personas en situación de discapacidad. Principalmente en temas, en el caso de la gestión municipal, es importante y relevante que se haga la inclusión a través de la participación de personas en situación de discapacidad para que puedan aportar con su visión al desarrollo de las mismas. Ese es un mecanismo, la participación dentro de las decisiones del tema de gestión municipal. Por otra parte, el mejorar la accesibilidad tanto de la infraestructura... Ya la quiero llevar a esa pregunta. Ah, ya. La quiero llevar, pero antes le quiero hacer una consulta. Dígame. Usted dice que hay que hacer un diagnóstico en la comuna. Yo debo entender como persona natural, debo entender entonces que ustedes no manejan un catastro al momento de hacer su programa de campaña hacia la alcaldía. Yo me imagino, por lo que usted dice, debo suponer que ustedes no tienen un catastro de las personas en situación de discapacidad ni las personas en condición de TEA. Exacto. O sea, por lo menos yo no tengo una cifra específica de cuántas son las personas que tienen problemas de discapacidad en cuanto a movilidad o de neurodiversidad. Entonces, para hacer, como les decía, un plan que vaya en relación a las necesidades, hay que conocer la realidad de la comuna en cuanto a cuántas son las personas en esa condición. Entonces, ya conociendo eso, se puede trabajar mucho más dirigido porque ahí uno puede trabajar con las familias, puede trabajar con las instituciones en las que están estas personas en etapa escolar o las empresas que están o que tienen personal con personas en situación de discapacidad para poder ir generando estas colaboraciones y poder ir generando también programas o actividades que vayan en relación a la inclusión dentro de estos espacios. Ya. ¿Usted siempre ha sido de Curacabi? Yo era de Santiago. Llegué hace 10 años a la comuna a vivir. Quiero llevarla un poquito, ¿por qué le consulto? Porque quiero llevarla un poquito, yo me imagino que usted camina por las calles de repente. Exactamente. Entonces, quiero llevarla un poquito a la accesibilidad e infraestructura de Curacabi. ¿Cómo lo ve usted para las personas en situación de discapacidad? Entonces, le invito a sacar una preguntita, una tarjetita. ¿Qué planes tiene para asegurar que los nuevos proyectos de infraestructura sean diseñados de manera inclusiva? Bueno, eso tiene que ver con la gestión municipal y la elaboración de proyectos y las bases de licitación para, por ejemplo, el tema de las construcciones. Hay programas que se desarrollan dentro de la comuna que tienen que ver con infraestructura y que muchas veces no está pensada la accesibilidad universal. No están los espacios dados, por lo tanto, dentro de la promulgación de las bases de licitación de los proyectos que se licitan, que en este caso generalmente así se dan esos trabajos, sobre todo en el tema de urbanización, se tiene que incorporar no solamente en ese tipo de proyectos, sino que en todos los proyectos que se desarrollen en la gestión municipal tienen que ir con la mirada de la accesibilidad, de poder otorgar todas las herramientas y desarrollar los sistemas que permitan a las personas poder desplazarse, movilizarse dentro de la comuna de manera igualitaria para todos. Usted me preguntaba cómo yo veía las calles cuando transitaba y claramente se ve que no hay una visión de que no solamente transitan personas que caminan por ahí, sino que hay personas que van en silla de ruedas, que andan con burritos, mamás con coche, que muchas veces hay un poste en medio de la... Adulto mayor también. Adulto mayor también, que tienen un poste en medio de la vereda, o las veredas son muy angostas, o están desniveladas. O las bajaditas en las calles están muy pronunciadas. Bien, sí, o los accesos a los distintos centros de ya sea entretención o de comercio que no tienen habilitada la entrada para que pueda ser más accesible el uso de las personas. Mirela, yo la quiero invitar un poquito a que usted nos pueda ver un videíto, porque son inquietudes que nuestros usuarios también, los usuarios de Pater Nostrum o los papás que se atienden en los programas de infancia de Pater Nostrum, que necesitan plantear también sus propias inquietudes. Entonces la invito a ver un videíto para que usted les pueda responder a ello. Ya, veamos. A mí en la mañana me cuesta tomar los colectivos, porque algunos, algunos no paran, y algunos sí, pero uno a veces tiene que estar esperando para que pare. Y a veces, si no paran, a veces me vengo caminando. Y ahí a veces me frustro porque no paran ninguno. Me da rabia, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo. Sí, un claro ejemplo. De hecho, ayer estábamos conversando sobre ese mismo tema con personas del transporte colectivo. Una persona que estaba recién empezando y que decía esa misma problemática, porque generalmente no les paran cuando las ven con el burrito, con la silla de rueda, para no bajarse a prestar ese servicio que requiere, en este caso, la persona que está queriendo utilizar este servicio. En ese sentido, lo que podría hacer la municipalidad con respecto a eso es poder incentivar en el transporte público que sea obligatorio el parar a las personas en situación de discapacidad, porque todos tenemos derecho a movilizarnos, a llegar a nuestros trabajos, a nuestros establecimientos educacionales, a asistir al hospital. Entonces, dar un buen servicio significa también darle la oportunidad a esa persona de poder llegar a su lugar de destino. Y el prestar un buen servicio significa también el estar colaborando hacia la comunidad con temas de inclusión y accesibilidad. Por lo mismo, en ese sentido, dar un incentivo a los... porque generalmente se hace a través de incentivo o de castigo. La idea es incentivar. ¿Y cómo incentivaría... y cómo se incentiva? ¿Esos incentivos existen, no se aplican? Mire, en este momento no hay incentivo en ese sentido. Yo creo que lo más efectivo sería, de partida, hacer campañas de sensibilización para que las personas que conducen el transporte público conozcan la problemática que tienen, conocer las realidades también significa entender también a las otras personas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, generar algún sistema en el que los servicios de colectivos puedan tener algún beneficio en términos, por ejemplo, de su patente, que se les haga un pequeño reajuste para incentivar a que ellos presten un buen servicio a la comunidad. Sabemos que muchas veces el tema económico implica también el hacer acciones que sean mucho más efectivas. Entonces, como para tener un desarrollo en ese sentido que sea mucho más rápido, porque lo que se necesita es que no paren siempre los colectivos. Oiga, y eso se puede hacer. Oiga, y eso se puede hacer. ¿Lo aplica la ley? La ley aplica, en este sentido, cobra patentes específicas, pero se pueden hacer como subvenciones. Ah, perfecto. Entonces, esas subvenciones vendrían a ser como este beneficio que podría tener el... Se podría aplicar, en este sentido. Exacto. El conductor del colectivo o el dueño del colectivo para poder generar que este servicio se preste con mayor eficacia y eficiencia. Maravilloso. ¿Tienes algo? ¿Te parece la idea o...? Sí, está bonito. Sí, sí. Ya, la quiero llevar un poquito a los servicios y programas municipales. Ya. Ya, elíjame una tarjetita. ¿Cómo garantizaría que los servicios y programas municipales sean accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad? Bueno, ahí se comenzaría por, bueno, que es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro plan, que es hacer una capacitación continua a los profesionales del servicio que se entrega en la municipalidad, porque se necesita que las personas que están atendiendo a público y necesitan tener las capacidades para poder atender cualquier tipo de necesidad de las personas que puedan estarlo requiriendo. En este caso puede haber una persona que tenga problemas, que no sepa leer, que no tenga movilidad. Que no quita sistema braille. Exactamente. Que no tenga la llegada que necesita una persona con neurodivergencia o que tenga que tener mucho más capacidad de atender a una persona en ese sentido. Entonces, el poder capacitar al personal de la municipalidad para que atienda de mejor manera, eso es fundamental para lograr que los servicios que se entregan en la municipalidad lleguen a todas las personas. Sobre todo para personas en su situación de discapacidad visual, el no poder ver y tener que encontrarse con un servicio que no tiene ningún, no tienen información en braille. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el comercio, en las cartas de restaurant, por ejemplo, tampoco lo incluyen. Entonces, el poder integrar ese tipo de medidas para que se pueda hacer mucho más inclusiva la atención es fundamental en ese sentido. Oiga, ¿y se puede implementar obligatoriamente? Eso, por ejemplo, usted me menciona las cartas en los restaurantes, por ejemplo. Sí, eso sí, se puede implementar. ¿Dentro de la comuna dice usted? Sí, es un tema de colaboración político-privado, donde se hacen colaboraciones en cuanto a cómo se quiere desarrollar el tema. Porque acá nosotros tenemos que no solamente desarrollar temas en este sentido, por ejemplo, en el tema del comercio o de los restaurantes. El que tenga una carta braille significa que va a tener personas en situación de discapacidad visual que van a poder acceder a leer una carta sin necesidad de que otra persona la acompañe. Y eso es tener un servicio a la comunidad, tener una mejor calidad de servicio. Y en este caso, el tener una mejor calidad de servicio también implica que tenemos un buen servicio dentro de la comuna. Y si nosotros estamos planteando tener una comuna que, por ejemplo, se proyecte en temas de turismo, el tener esa disposición de las cartas en sistema braille para las personas con discapacidad visual sería súper atractivo. No solamente en el tema de la inclusión, sino que para el mismo locatario, porque va a tener esa buena... Va a tener un cliente más, dice. Exacto. Y va a tener también el apoyo ciudadano en cuanto a que van a poner en antecedentes, que en ese lugar se atiende de esta manera. Y es una forma también de integrar a las personas a esa... Una comuna más inclusiva. Exactamente, una comuna más inclusiva. Ya. Quiero llevarla entonces, ya que hablamos tanto de inclusión, quiero llevarla un poquito a la educación inclusiva. Sí. Elíjame una tarjetita. Sí. Bueno, nosotros sabemos que en los establecimientos educacionales hay una dupla. que es psicólogo y asistente social y que por el otro lado tienen otro área que es el pie, que es principalmente para personas con neurodivergencia. Pero en general, para términos de discapacidad, no hay, de discapacidad física me refiero, no hay un sistema o un programa que sea, que atienda en este caso esa realidad que se vive. O sea, generalmente los establecimientos educacionales generan algún cambio o modificación cuando tienen, en este caso, algún niño o niña o adolescente con situación de discapacidad. Y en términos de discapacidad, ya sea física o de neurodivergencia, es fundamental poder tener y contar, hola, contar con los profesionales adecuados. Aquí tengo jugo. Aquí tengo jugo. Luchito. Luchito. Aquí tengo... Luchito, primero preséntate. Hola, cita. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luchito, Willow, yo trabajo en Patelos de Cura Cabellos y llevo casi 5 años trabajando en la fundación desde el año 2020, justo hace casi 5 años cuando pasó la pandemia, cuando estuvo encerrado. Yo hago trabajo en panadería, pastelería y vende todo y vende pan, ahí vende arajores y finalmente... ¿Y dónde trabajas más tú? ¿Qué haces? Yo trabajo con la Maribel en la monitora. Ya, pero ¿y tú ahora qué más haces aparte de la cafetería? Yo hago el pan todos los días, de lunes a viernes. Sí, pero ¿y estás en la radio también, pa? En la radio también tenemos dos programas como el día, entrada libre va de 11 a 12 de lunes a jueves, también el programa de días como iba de... para días como esos programas de hecho que marca el jefe de Chile y el mundo. ¿Cómo te llamas? Susana, ¿susana? Susana Córdoba, González. Susana Córdoba, González. Sí. Ya, Luchito. Ya, no. El 26 de julio de 1987. Ya, Luchito. Muchas gracias. Gracias, amiga mía. Que le vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Sí, ya. Por supuesto, de ahí vamos a probar las cositas que nos traen. Amiga. Gracias. Adiós, Luchito. Bueno, te quiero hacer un paréntesis un poquito. La cafetería Pan de Vida es ello. Nosotros en la Fundación Pater Nostrum se empezó primero con un proyecto muy pionero que fue el restaurante Fraterno. Y de ahí mutó a cafetería. Ya. Ya, la cafetería acoge a chicos, a jóvenes en situación de discapacidad, de distinta discapacidad. O sea, no hay un miramiento que uno sí y otro no. Sí. Y ahí se les entregan las herramientas para que ellos en algún momento puedan desenvolverse solitos y son herramientas para la vida. O sea, ya ellos les enseñan herramientas para la vida diaria, el manejo del dinero, también aprenden a hacer el pan, hacen sus alfajores, atienden a personas. Entonces, ya ellos están con una herramienta para que en algún día ellos se puedan desarrollar también al momento de. Ya. Ya. En la cafetería también las personas pueden venir a buscar sus productos, el pan, pueden venirse a tomar un cafecito, cierto. Pueden comprar pastelitos de diversa variedad y siempre están de lunes a viernes de horario completo desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Ya. Así que. Una buena opción. También te dejamos invitada por si en algún momento tú quieres venir tomando un cafecito. Un cappuccino. Un cappuccino. Tienes que hacer algún trabajo, entonces te tomas un cafecito en la cafetería y puedes hacer tu trabajo tomándote un cappuccino como dice Naya, un mocha o cualquier cafecito rico. ¿Ya? Qué bueno. Dicho esto, seguimos. Te quiero dejar invitada para un videíto. Ya. Donde también te plantean algunas inquietudes y para que tú las puedas responder. Ya. Hola, soy Marcelo Flores, soy papá de un niño con TEA. Me gustaría preguntar cuáles van a ser las políticas que van a ayudar, o sea, con que ustedes puedan ayudar a las instituciones o a las ONG que tengan que ver con personas con discapacidad o con TEA o en realidad lo que se necesite. Ahí es lo que te planteábamos, que hay papás que tienen esta inquietud de que cómo se abordaría entonces, sobre todo ellos que están en una corporación, bueno, y las personas que, los niños también que están estudiando, al momento de salir de octavo, ellos se quedan con el incierto de dónde van a ir porque después quedan como, ellos se sienten como que sus hijos quedan excluidos. Entonces, esa es la mayor inquietud de los papás que tienen un hijo en la condición de TEA. Bueno, y en realidad en cualquiera discapacidad. Sí. Bueno, acá por lo menos en la comuna no contamos con un establecimiento educacional, así como lo que usted explicaba, que tenga las condiciones para poder realizar esa continuidad de estudios con las herramientas, con los profesionales que se necesitan para poder atender esas necesidades. En ese sentido, ahora con la ley SLEP, los establecimientos educacionales pasan a ser administrados por el Estado, pero todavía queda dentro de la ley una vinculación de colaboración entre la municipalidad y estos establecimientos educacionales que van a pasar a ser parte del Estado, de la administración del Estado. Y en ese sentido se puede incorporar, y de hecho está también en nuestro programa la incorporación a la dirección de Dideco, la oficina de inclusión, en donde ahí se va a generar un... Bueno, esta oficina va a estar diseñada específicamente para poder entregar los servicios que requieren las personas en situación de discapacidad, ya sea de movilidad o de neurodivergencia, ya que necesitan distintos profesionales, dependiendo de su condición. Entonces la idea es poder tener una amplia gama de profesionales que puedan realizar las sesiones que requieren las personas en situación de discapacidad, para poder adquirir esas herramientas que le permitan poder desarrollarse de manera mucho más autónoma y poder continuar con su vida, ya sea en términos de educación o términos profesionales. La idea es que cuenten con esa herramienta, ya sea capacitación, orientación, terapia, que les permitan poder suplir esas necesidades. Y eso también se tiene que hacer en colaboración con las personas en situación de discapacidad, y tanto las personas en situación de discapacidad como sus familias, porque en este sentido se lleva la necesidad de la comunidad en general a lo que se necesita. Entonces, sabiendo cuáles son las necesidades específicas de cada miembro de la comunidad, se puede interactuar de mucho mejor forma y poder dirigir de mucho mejor manera los recursos e implementar programas que vayan en relación a esas necesidades. O sea que a través de esta oficina de inclusión, los papás o las personas en situación de discapacidad pueden plantear, exponer sus inquietudes, y se supone que ahí estaría la solución, o por lo menos ayudarlos a gestionar lo que ellos necesitan. Exacto, ahí va a haber una colaboración que no solamente va a quedar en papel. En papel, sí, la idea es poder ir generando en conjunto con la comunidad en situación de discapacidad, poder generar los diseños, ya sea de programas, proyectos, actividades, porque hay muchas actividades que se desarrollan y tampoco cuentan con una mirada inclusiva. O sea, están en lugares de difícil acceso, no tienen una presentación que sea acorde a quienes están asistiendo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo va a haber esa oficina que se va a encargar de ser el nexo entre la gestión municipal y las familias y la comunidad en general. Dicho esto, te quiero llevar un poquito a la participación y empoderamiento de las personas en situación de discapacidad. Entonces, te invito a que puedas elegir otra tarjetita. Ya. ¿Qué acciones impulsaría para promover el liderazgo y la visibilidad de las personas con discapacidad en la comuna? Bueno, a través de esta misma oficina de inclusión, la idea es promover la participación, como les decía, para que se realicen las mejoras adecuadas para cada uno de los sectores de la población. Además de eso, dar a conocer a la comunidad en general a través de talleres de sensibilización, capacitaciones a las familias. No, ahora se preocupe. Pero existe la posibilidad, o sea, existirá, existen, yo tengo la inquietud así como es que existe el presupuesto como para tener primero la oficina de inclusión y luego estas capacitaciones o estas charlas motivacionales para las familias, ¿esto se puede llegar a ejecutar? Sí, claramente. Mire, en el presupuesto municipal es un presupuesto que se desarrolla todos los años. Ya. Y este se organiza en base a lo que se quiere realizar en la comuna. Hay un planteamiento de lo que se va a realizar para el año próximo y de acuerdo a eso se toma este presupuesto municipal y se van destinando recursos a los distintos departamentos. Y aparte están los recursos que vienen por parte del gobierno central y el gobierno regional, que son recursos que entran también a la municipalidad o que se pueden gestionar. Así como también hay colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, ONGs, fundaciones o universidades. La idea es poder hacer una colaboración amplia para poder tener todas las herramientas que necesitamos en cuanto a profesionales de la salud y recursos económicos para poder desarrollar los planteamientos que nosotros tenemos con respecto al tema de la inclusión. La idea es que podamos sensibilizar no solamente a los niños en la escuela, sino que también a la comunidad en general, porque necesitamos que en todos los espacios que nosotros nos encontremos tener la disponibilidad de las personas en cuanto a que conozcan la realidad de las personas en situación de discapacidad y poder promover en ese sentido el que la inclusión sea algo que todos podamos desarrollar dentro de nuestras propias acciones hasta la acción que realiza la institucionalidad. Como tú me dices que buscarías entonces organizaciones, fundaciones para llevar esto a cabo, ¿cierto? Entonces te quiero llevar un poco a la coordinación y alianzas. Entonces te invito a sacar un poquito, una pregunta. ¿Qué tipo de alianzas y colaboraciones establecería para implementar de manera efectiva las iniciativas de inclusión en la comuna? Bueno, las colaboraciones, así como les decía anteriormente, tienen que ver con poder generar los recursos, llevar los recursos a distintos ámbitos. La colaboración con universidades, por ejemplo, como les decía anteriormente, nos sirve para poder tener profesionales que nos puedan ayudar en las distintas áreas que se requieren en el tema de inclusión, así como también el tema de las ONG. Aquí se puede hacer una colaboración, por ejemplo, con la ONG en la que la municipalidad disponga de recursos para incorporar a la ONG para que pueda desarrollar algún proyecto o alguna iniciativa que esté dentro de su ámbito. Lo mismo con colaboración con el sector privado en términos del acceso a los servicios que presta el comercio a la comunidad en general, pero sobre todo para que mejore la calidad del servicio en cuanto a lo que está disponible para las personas con situación de discapacidad. Entonces, todas estas colaboraciones y coordinaciones se tienen que generar y es necesario generarlas para poder incluir a todos los sectores de la comuna al tema de la inclusión. ¿Y qué pasa con el tema de las personas en situación de discapacidad para que entren a un puesto de trabajo, un puesto digno, cierto, un puesto que pueda ser de igual a igual? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso también tiene que ver con la colaboración, porque, por ejemplo, como puede existir un incentivo al transporte público para que se desarrolle de mejor manera el servicio, también se puede desarrollar un incentivo a las empresas o pequeños emprendimientos, cualquiera sea el tipo del sector privado, para que pueda incorporar o tenga establecido la incorporación de personas en situación de discapacidad, dándole las garantías de poder desarrollar su trabajo dentro del lugar de trabajo con las condiciones necesarias para que pueda desarrollar su labor. En este sentido, ¿se puede generar ese incentivo para poder dejar en antecedente que se puede hacer esta colaboración con el sector privado para poder generar este espacio, que quede este espacio definido para personas en situación de discapacidad? ¿Y los incentivos serían tal y igual como lo querés hacer con los colectivos en el transporte público? O sea, disminuir patentes comerciales, no sé, un premio especial a final de año. O sea, eso se tiene que ver con la comunidad y, en este caso, con el sector privado, porque pueden haber situaciones en las que puedan requerir alguna necesidad en especial que requiera ser solucionada, en este caso, por la municipalidad, en la que se pueda colaborar en ese sentido para poder generar que este incentivo genere la contratación de personas en situación de discapacidad. Y también, obviamente, se pueden dar incentivos económicos para poder generar que se incluya la participación dentro de los espacios de empleo para las personas en situación de discapacidad. Susana, te queremos agradecer. ¿Le gustó? No sé si te sentiste cómoda, si te gustó, ¿te parece? Fuimos muy insidiosas en las preguntas. No, para nada, no, para nada. Me sentí muy cómoda. Lo que sí, yo tiendo a ponerme nerviosa, entonces mi cabeza así vuela. Pero, no, me sentí súper cómoda, agradecida de esta oportunidad de poder conversar. La idea siempre es poder colaborar entre todos, porque la idea de representar a la comunidad es representar a todas las personas que viven dentro de la comuna, independiente de la condición que tengan. Y eso es fundamental para poder construir. La participación, por lo menos para nosotros, es algo fundamental, que nosotros queremos incorporar a la gestión municipal para que se desarrollen las políticas que se necesitan para poder ir mejorando la calidad de vida de las personas de Curacabi. Y eso incluye el que ustedes, como comunidad, participen activamente en la gestión municipal. O sea, nosotros cuando hablamos de una alcaldía ciudadana, a lo que nos referimos es que todo lo que nosotros queremos realizar dentro del municipio va a ser con la participación de la comunidad y en relación a los beneficios que se quieren lograr, dependiendo de las necesidades o problemáticas que tenga la comunidad. Y que se puedan llegar a concretar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿cierto? Bueno, te reitero, te agradecemos, te dejamos siempre cordialmente invitada. Las puertas de Radio Parucía están siempre abiertas. Por cierto, ¿tú escuchas radio? Sí, yo he escuchado su radio. ¿En serio? Síguenos escuchando entonces. Te vamos a dejar invitada. Ojalá es que en algún momento puedas venir a 123 probando. Ya. Que es el programa que yo conduzco y el primero. ¿No es cierto, Anaya? Cierto. Linda ella. Y te dejamos invitada. Síguenos siempre por el 107.1 o a través de Parucía.cl. O nos puedes buscar también en YouTube por el canal de FM Parucía 107.1. ¿Ya? Y te agradecemos, te reiteramos la invitación. Las puertas de la Fundación y de Radio Parucía siempre estarán abiertas para que tú también te puedas seguir empapando de la discapacidad. Sabemos que la vivimos muy de cerca. Así que te invitamos a que sigas conociendo nuestras realidades también. Y ojalá nos podamos encontrar muy pronto. Y nosotros a la audiencia le damos las gracias. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Obviamente con otra persona que, con otro candidato alcalde. Y para que también la gente vaya escuchando también. Vaya recepcionando. Y vaya analizando. Para que al momento de pueda tomar su propia decisión. Así que nos encontramos en otro momento. Y hasta luego. Adiós. Muchas gracias.